Este que definitivamente no es tu primera canción en el teatro, ¿por qué traer los vecinos de arriba a la República Dominicana? ¿Qué le viste a esta historia que le puede gustar a nosotros? Sí, yo había, en mi inicio había hecho Bodeville de los repertorios españoles. Obras que ya tenían más de 40 años escritas, 50 años probadísimas, con un éxito garantizado. Pero me picaba la curiosidad de probar algo moderno, algo igual de chispeante y también con menos actores, por el costo de las producciones. Y entonces vi el título de Los Vecinos de arriba y me llamó muchísimo la atención. Leí la sinopsis, me mató también y cuando leí el libreto pues me doblé. Y dije no, esto hay que traerlo y la gente lo va a disfrutar mucho porque al dominicano le encanta ese doble sentido, ¿no? De qué puede pasar y más el trabajo publicitario como realizado, que es como que deja entender esas cosas, ¿no? O sea que por ahí va. O sea, después de tantas, varias producciones y tú que creciste dentro del teatro, ¿qué tal ha sido para ti? ¿Cómo ves el teatro hoy en día? Porque es increíble las oportunidades de muchísimas salas donde se puede hacer grandes y largas temporadas. Sí, yo estoy muy contento de la cantidad de piezas que se están presentando hoy en día, gracias a la apertura que están teniendo las plazas también, con teatros más manejables, vamos a decir así, que Bellas Artes, que el Teatro Nacional. Y eso lo que hace es que dinamiza más el público y la gente sabe que hay teatro constante y eso también ayuda a que los clientes apoyen. O sea que mientras más, mejor. Y por ahí vienen más salas. ¿Cómo? Dale, dale. ¿Cómo llegan Ashla, Pamela y José Guillermo? ¿Cómo fue el casting de la comida? Mira, si tú supieras, si tú supieras que yo hice en una hoja, pues yo no quería actuarla. ¿Por qué? No, porque entendía que la producción absorbía mucho tiempo y repartir me iba a descuidar algo y gracias que tengo a Luli en la producción también compartiéndola es que yo he podido hacerlo posible. Pero yo tenía una lista de actores, incluso extranjeros, pero por un asunto de fecha, quería probar. Y dije, por un asunto de fecha, dije, no, no se va a poder. Y entonces fui con la base, con lo que yo tenía en el primer borrón. Me voy con lo seguro, con amigos de siempre, que sé que van a estar ahí al pie del cañón, disciplinados, talentosos y así fue. O sea que comparto por primera vez en teatro con Ashla y con Guillermo en una obra nuestra. Ahora, Luis José, con estos cambios que se han dado después de hacer televisión de manera diaria en televisión, estar ahora con la diva los fines de semana, estás ya preparándote mentalmente para ello, para ese cambio, sobre todo por la costumbre después de tanto tiempo de trabajar de lunes a viernes. Si te confieso que hay un desubique. Y qué bueno que seas sincero. Porque independientemente de que, por ejemplo, con Chevere Nights duramos cuatro años, siempre hemos trabajado de noche, en vivo, todos los días, desde que arrancamos la carrera. Entonces, de repente, ¡pum! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero estamos trabajando para la nueva propuesta, que será los fines de semana. Sé que va a ser un proceso adaptarnos a los sábados y los domingos, por igual de emocionados. Porque es reencontrarnos con la familia de nuevo, para hacerlo en vez de la semana, pues hacerlo los fines de semana. ¿Te gusta lo que estás viendo en el humor dominicano, Luis José? Tú, que aunque cambiaste radicalmente físicamente, sobre todo por salud, hace falta, tú crees, tú visualizando con la gente que creciste a tu lado, que hacen falta que los comediantes hoy en día se caractericen más, sean más creativos, que dejen el facilismo. ¿Cómo lo ves, Luis José Germán? Te lo pregunto porque creciste al lado de una camada y de gente que te dio la oportunidad, sobre todo porque llegaste como una nueva generación, que te reinventabas, que te atrevías a hacer cosas. Sí. Mira, una buena pregunta, tomando en cuenta de dónde uno viene realizando el trabajo humorístico. Pero yo creo que las cosas van cambiando. Ahora las redes sociales también hacen que los muchachos se preocupen por depurar, y como tú mencionas, de manera creativa, otro tipo de humor. Y yo estoy de acuerdo, y lo comparto y me gusta. Sí, porque no nos podemos quedar tan en el patio. Nosotros siempre vamos a tener esa esencia del dominicano. Y yo creo que mientras más uno se nutre a nivel tecnológico y con las ocurrencias que están teniendo los muchachos hoy en día, yo creo que vamos bien. Hay de todo, sigue habiendo de todo. ¿Te gusta lo que ves? Un ejemplo, justamente que tocas el punto de redes sociales, Luis José. No, no del todo. ¿Por qué, Luis? No, porque... ¿Qué debilidad le ves tú? No hay filtro, se cuela todo, aunque sí es fácil subirlo, no es fácil producirlo, pero creo que se puede lograr. Una plataforma tan linda, gratis, que yo creo que merece un esfuerzo. De que tienen hoy cierta notoriedad a través de las redes sociales es porque han venido haciendo un trabajo de calidad. Por ejemplo, Juan Carlos Pichardo comparte el humor, tanto en las redes como en televisión y donde se presenta. Y mira el crecimiento que ha tenido y es un talentazo, ¿tú me entiendes? Uno, por ejemplo, que no es tan tecnológico, uno se queda rezagado. ¿Por qué tú no has usado tu plataforma para hacer humor? Exacto, exacto. Tú sabes que te voy a confesar que es un error mío. Ajá. Es un error mío y yo estoy consciente de que yo debería hacerlo, pero... Luis José, hasta en los TVT, recordar a esos personajes que te capapultaron a ti. Sí, ustedes tienen toda la razón, yo soy un vago. No, de verdad. Quizás enfocado profesionalmente en otras cosas y quizás no se despertaba esa curiosidad. Sí, y yo respeto mucho a los influencers. Ajá. Es una pela, mi hermana. Yo no sé cómo lo hacen, de verdad, de verdad. Y yo sé que hoy en día ha cambiado tanto y yo sé que es una... es algo que dedica tiempo. Entonces yo no quiero hacerlo y descuidarlo. Quizás en algún momento sí lo haga y lo tome en cuenta. En algún personaje este 2019, como tú, como productor, como creativo, estás pensando desarrollar, no de manera directa imitar a alguien o personificar a alguien que ya existe, sino como humorista, crear algo nuevo. Porque, bueno, como así te pones a pensar en hacer y llevar buenas propuestas para nuestro público y para uno mismo, entonces en esa parte. ¿Por qué te extrañamos, Luis, en esa parte? Mira, el asunto de los personajes en televisión o en cualquier plataforma, a veces uno no lo plantea y uno no lo diseña, vamos a decir, sino que van surgiendo. Ahora de repente, con la nueva plataforma que vamos a tener los fines de semana, hay muchas ideas, hay muchas cosas nuevas que se quieren plantear. Quizás no tanto con los personajes, pero sí de maneras o cosas, uno como talento, poder hacer cosas más picadas y dejar al lado quizás la peluca y el pintalabio y ese tipo de cosas, no es que uno lo va a dejar de hacer, porque a la gente le gusta igual, pero creo que ser más complejo en ese aspecto. ¿Te ha cambiado la vida ser papá de una niña? Totalmente. Es cliché, todo el mundo lo dice, pero sí, esto ha sido un cambio 360 y de verdad que me siento feliz haciéndolo, me reconforta, no quiero perderme un minuto de la vida de mi hija, o sea que sí. Bueno, Luis, pues vamos a invitar a la gente porque tienen un compromiso con esta propuesta divertida y sobre todo que al final yo sé que va a dejar también un mensaje para las parejas. Sí, gracias. Los vecinos de arriba estarán a partir del 14 de febrero en el Palacio de Bellas Artes hasta el 24 de febrero, así que pueden apurarse a comprar sus boletas que ya están casi agotándose en web a tickets y en todas las plataformas de los puntos de venta. No se las van, óyeme, se van a reír, van a aprender y hay una sorpresita. Ay, ay, ay. Bueno, yo no voy a decir nada, pero tú vas a ver peligro. Déjalo como ser presidente. Tras casa va a haber peligro tú. Gracias a ti, gracias por venir.